Este martes se llevó a cabo una reunión entre el viceministro de salud y la legión cruceña de combate al cáncer para coordinar la ampliación del hospital oncológico. Luego de la reunión entre el viceministro de salud, la legión cruceña de combate al cáncer y las madres de niños con cáncer, quienes iniciaron este lunes un bloqueo afuera del hospital oncológico, estas últimas decidieron continuar con la medida de presión a no llegar a un acuerdo. Piden la presencia de la presidente del estado, Janine Áñez. Quedamos muy con un sabor amargo porque las señoras de la legión una vez más han puesto traba al crecimiento del hospital oncológico, una vez más han puesto traba a los enfermos que necesitan recibir una atención digna. Nosotros vamos a seguir con la lucha, no vamos a parar hasta que venga nuestra presidenta para que vea realmente ella cómo está nuestro hospital. El viceministro de salud, Erwin Viruez, lamentó que no haya apoyo por parte de la legión cruceña de combate al cáncer. La legión interpone, exige como condicionante de que ellos tienen el derecho propietario y quieren una garantía de que se construya. No debe condicionar el derecho propietario a un gobierno una demanda de un derecho de salud que tenemos todos los bolivianos. Asimismo, las madres de niños con cáncer pidieron la colaboración de la población, ya que la legión cruceña colaboraba al nosocomio con los medicamentos, mismos que han sido suspendidos desde que se inició con la medida de presión. Aprovechar sus cámaras para pedir a los laboratorios médicos, a las farmacias y a toda Santa Cruz, lamentablemente ayer y hoy día la legión cerró sus puertas. Por todo este problema no está abriendo y ellos nos ayudaban efectivamente con medicamentos. Las madres de niños con cáncer quienes llevan su tercer día de bloqueo y crucifixión esperan la pronta presencia de la presidente Janine Áñez para que les pueda dar una solución.